... Alexander terminó de desarrollar y presentó el primer 911, llamado 901, después finalmente se terminó llamando 911, lo presentó en el Salón de Frankfurt. El concepto era básico, era muy sencillo, era un auto para todos los días, ese auto, a pesar de ser todos los días, tenía que cumplir con ciertas características deportivas. El tiempo ha pasado, han pasado prácticamente 50 años desde la presentación del primer 911, y ha habido 7 generaciones, prácticamente la última generación, que es la que estamos viendo hoy en la actualidad, podríamos decir que es una octava generación, pero no, es parte de la generación 991, que por eso le ha denominado segunda edición. Es un cambio muy fuerte, más que nada en todo lo que se refiere a la tecnología y a lo que está acá atrás, debajo del motor. Exteriormente podemos aventurarnos ya algunos pequeños detalles, obviamente los cambios comparados a la edición anterior, los cambios en la trompa, los cambios en las estrías de la ventilación del motor, que son verticales en lugar de horizontales, algunos pequeños detalles en la parte lateral, y toda la incorporación de tecnología en lo que se llama el Porsche Communication Management. Esos son los cambios principales, pero como bien dije, son las partes estéticas. Y más importante, en lo que está el motor, que vamos a ver en un rato, que es la parte de la nueva motorización turbo por cartera. Cuando hablamos de carrera, sin lugar a dudas, se han fabricado casi un millón de carreras desde el año 63, una cifra increíble. Se dice que el 80% de esas carreras fabricadas, que no es comprobable, porque el Porsche desde el año 63 ha fabricado solamente un modelo interrumpidamente, el 80% de sus carreras están en uso, están en las calles, están rodando. Por eso para nosotros como marca es tan importante el mercado de los usados, porque si bien tenemos muchos autos ceros que se venden todos los años, también tenemos muchos autos usados que tratamos de convencionalizar con nuestro sistema Porsche Club. Y desde el 80% de los autos usados que están circulando en el mundo, obviamente cada nueva edición es un desafío para los diseñadores de Porsche, encontrarle el motivo, encontrarle la vuelta al auto, porque el espíritu de la marca permanece intocable, la forma permanece intocable, las líneas básicas de carrera son muy sobrias, muy clásicas, muy austeras, casi se podría decir austeramente elegantes. Y sin embargo, cada diseñador en cada nueva edición tiene que dejar su marca, tiene que dejar su vista hacia el futuro, tiene que proyectarse hacia adelante para dejar y hacer que cada nueva carrera sea la mejor carrera de todos. Es por eso que básicamente cuando se proyecta el futuro, Porsche, las tres primeras, o los cuatro primeros conceptos que Ferner de la Rechandra inculcó al 911 se sigue manteniendo. Un auto compacto, un auto con el diseño 2 más 2, con una capacidad posterior suficiente para el uso de la vida diaria, un motor trasero plano, montado sobre el eje trasero, con una gran potencia, y por sobre todas las cosas, el uso del día a día, mediante un habitáculo para guardar cosas, un equipaje que obviamente se tuvo que instalar en parte de la antena. Pero las capacidades, el uso diario, la posibilidad de meternos en una pista de carrera, poder circular día a día con este auto, permanecen intactas, es decir, el concepto le ha imprimido a Ferdinand Alexander desde el principio mismo de mi carrera. El 911 es una referencia para los autos deportivos. Sin igual a duda, se venden de este segmento 100.000 autos al año. Porsche ocupa el 30% de este segmento. Nuevamente, hay 30.000 carreras que se venden en todo el año, en todo el mundo, y es el líder absoluto en este segmento. En nuestro país, en las épocas buenas, hemos llegado a venderse aproximadamente 30 autos de este segmento por año. Y Porsche ha ocupado aproximadamente el 50%. Obviamente, en nuestro mercado, la cantidad de deportivos que llegan son mucho menores. Y la marca Porsche, la marca 911, cobra carrera, cobra forma de una madera inmediata. Ahora, cuando vamos de lleno al 911, desde el primer 911, que se ha presentado en el año 63, que tenía 130 caballos, a esta versión, que tiene 420 caballos, vemos que ha habido una evolución importante en lo que se refiere al incremento de potencia, en la línea roja. En el primer 911, con 130 caballos, ahora en el año 63, a la última versión, de casi 420 caballos, que es la que estamos presentando hoy, prácticamente el consumo se ha ido a la mitad, de 16 litros por kilómetro, en la versión original, a menos de 8 litros cada 100 kilómetros. Es decir, que hubo un gran avance en todo lo que se refiere a la motorización y a la tecnología. En la última generación, la gran incorporación que ha tenido es el motor turbo. Y si decimos, ¿por qué un auto turbo? Y clásicamente, podemos afirmar que Porsche vive en esta tecnología turbo. El primer Porsche turbo se ha presentado en el año 74. Tenía 260 caballos y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Desde el año 74, más de 40 años de desarrollo. La tecnología turbo le ha posibilitado a Porsche incorporar esta tecnología, ahora en forma de biturbo, en un motor 6 cilindros planos, como tiene el nuevo Carrera Corrales. 500 Nm de potencia, también es un valor increíble para un vehículo de estas características. Más aún teniendo en cuenta, estos 500 Nm que están presentes en el Carrera, desde el principio de su recorrido. Desde apenas, cuando el auto recendemos ya con los 1.500 puestas, podemos alcanzar los 500 Nm. Y comparado con la versión anterior, toda esta ganancia en todo lo que es lo que le da una mayor sensación de manejo, una mayor comodidad y una mayor velocidad de reprise cuando el vehículo se encuentra, por ejemplo, ya a altas velocidades, en 100 kilómetros por hora. Volver a acelerar, volver a sentir ese empuje que nos da el nuevo motor biturbo es una sensación única que se gana y que se obtiene gracias al turbo. La posibilidad de controlar la curva de torque. Si bien en potencia el auto ha crecido solo 20 caballos, la diferencia de torque, con más de 60 Nm de ganancia, es una ventaja increíble. Interiormente, como les comentaba, una de las grandes cambios tecnológicos ha sido la incorporación del botón que viene en conclusión con el Sport Chrono, lo que vamos a ver seguramente cuando lo subamos al auto. Es que mediante este botón es posible controlar cuatro programas distintos de configuración de chasis y motor. Y también el botón Sport Restore, que viene de la competencia deportiva, que permite durante 20 segundos tener la máxima respuesta del motor. ¿Cuáles son los programas? Los podemos regular mediante la ruedita. Es el programa normal, Sport, Sport Plus e individual. Cada uno de estos programas permite configurar unas configuraciones de motor y de chasis diferentes. Por ejemplo, en el modo normal yo tengo una configuración definitiva de todo lo que es la revolución del motor, la aceleración, el respondido de la caja PDK, el Porsche Traction Management, si funciona o no, el Autostar Stop. Y esa configuración que yo tengo en modo normal es distinta al modo Sport y obviamente el modo Sport Plus alcanza su máxima performance. En el modo individual yo puedo jugar con todo esto y configurar cuál es el modo que a mí me gusta. Finalmente, como dije, mediante el botón de Sport Response, durante 20 segundos apretándolo yo tengo la máxima respuesta de chasis y motor que esta versión me puede dar. Y durante 20 segundos yo alcanzo la máxima aceleración y respuesta de este Carrera 4S. Una de las novedades que también incorpora, que está equipando esta versión, es el eje trasero o direccional. El eje trasero o direccional proviene del GT3, también de las versiones de Carrera de Porsche. Todo lo que se presenta en el GT3, en el Turbo, Porsche, luego lo va bajándose en los modelos Carrera, Carrera S, y va incorporando tecnología. Esta es una de las grandes novedades de esta versión, que es el eje trasero o direccional activo, que permite que el eje trasero se incline entre 2 grados y 1,5 grados de acuerdo a la velocidad del motor. Pone la ventana de esto cuando el vehículo se desempeña en bajas velocidades, por ejemplo en estacionamiento, las ruedas traseras van en un sentido contrario a lo que se inclinan las ruedas delanteras. Eso posibilita una mejor capacidad de maniobra en espacios reducidos. El radio de kilo es mucho menor por el efecto que producen las ruedas traseras, la dirección de las ruedas traseras. Al mismo tiempo, a altas velocidades, las ruedas traseras giran en el mismo sentido que las ruedas delanteras, para lo cual a altas velocidades, como bien digo, es posible tener un mejor agarre y al mismo tiempo una menor radio de eje. Eso quiere decir que para tomar una curva más velocidad, gracias a esta pequeña inclinación de 2 grados del eje trasero direccional, es posible ir mucho más pegado a la curva, manteniendo de la mejor manera la inclinación del auto, y obviamente reduciendo los tiempos y las performance del vehículo en condiciones extremas, como por ejemplo en una pista de tormenta. Interiormente, bueno, incorpora todas las novedades del nuevo Porsche Application Management. La gran novedad ahora es una pantalla táctil de 7 pulgadas, que incorpora reproductores DVD, CD, que tiene acceso con parquetas SD, Truebox de 11 GB, USB, y la gran característica es la pantalla multitáctil con reconocimiento de escritura, es una novedad para la marca, pero podemos decir que Porsche incorpora toda la última tecnología, como por ejemplo la posibilidad, mediante el Apple Car Connect, de conectar el iPhone, el iPad o cualquier instrumento de Apple, directamente al PCM y mediante la pantalla poder manejar absolutamente el teléfono, como si estuviéramos manejando el teléfono con la mano. Finalmente, y para terminar lo que es las características internas del vehículo, podemos decir que hemos definido tres versiones para la Argentina, que son las tres primeras versiones que se van a comercializar, es la versión 4S de la carrera, la versión cabrio, 4S, y como gran novedad es el vehículo que hoy tenemos presente, que por eso hemos definido tener acá el Carga 4S, porque pensábamos que era la versión que hacía mucho que no teníamos en la Argentina, y también al mismo tiempo había sido la primera carrera que hemos recibido de toda esta nueva familia, y sin embargo no queríamos dejar de pasar la oportunidad para mostrarles a ustedes esta versión, sin embargo creemos que es la versión de los Cargadas 4S que tiene mayor historia, que tiene un sentido mucho más secundivo para la marca, fue desarrollado en el año 65, y se presentó en el desarrollo de la Ford del año 65, el Carga original, fue desarrollado también por Fernando Alexander Korche, y hubo cinco generaciones distintas del Carga. Esta fue la primera versión, y fue desarrollada con un modelo muy simpático, esta era la versión Coupé, porque estaba absolutamente cerrado, tanto en el techo, o tanto en la campana trasera, que las dos se despegaban y se desplazaban manualmente, y también existían de la misma versión, tres modalidades más, una modalidad que se llamaba Belén, que era la posibilidad de tener, sin el techo superior, con tu ser el conductor, pero con la campana de, en ese momento era de plástico, o dejar llagamente el techo y retirar la campana, o con la abrachada de Spider, directamente tener todo el techo descubierto. Vemos que para la época era una gran novedad, al mismo tiempo le daba distintos diseños, distintas formas a Targa, para que se destaque dentro de sus propiedades, esto fue en el año 65. Posteriormente, en el año 68, la mecánica y la configuración siguió siendo parecida, nada más que incorporó una campaña de cristal, que ya pasó a ser fija, por cuestiones de diseño y de seguridad, era la persona elegida por todos los usuarios, la que conseguía la ventana trasera de vidrio. El gran cambio en el Targa se dio en el año 95, porque Posterior donó la característica franja central que existía, y lo que incorporó es un techo panorámico de vidrio, o sea, desde el año 95 el Targa no venía más con una barra de aluminio, sino que directamente había eliminado el parate. En el año 2001, continuó con la misma configuración, pero ahora era posible la ventana trasera, era posible elevarla, y utilizarla como un capó, para almacenar objetos y para darle también mayor instalación y mucho más moderno a la vida. En el 2014, pues se retorna la idea original, se retorna la idea de tener una barra ancha de aluminio con la denominación Targa, con las tres clásicas estrías, con una novedad, lo vamos a ver ahora, cómo se desplaza, cómo se incorpora ahora el nuevo techo, que ya no es manual, sino que ahora pasa a ser automático, con un gran mecanismo kinético que permite desarrollar toda la tecnología de Jorge en el desarrollo de sus pediculos.